economía que se dirige hacia fin de año de manera inequívoca a una situación bastante complicada en materia macroeconómica. Vemos el trayecto de los últimos trimestres y en particular con el dato del último mes de la evolución de la inflación hacia un escenario de extremadamente alta inflación caracterizable, podríamos decir, en términos académicos e incluso prácticos de una alta inflación reprimida o hiperinflación reprimida que nos espera para el mes de diciembre. Atado a esto tenemos, y podríamos decir de manera no visible o subyacente a esto, un complejo conjunto de regulaciones, de restricciones cuantitativas al comercio, a la compra y venta de divisas, al intercambio realmente libre que debería existir en cualquier sociedad normal y como vemos en los países vecinos, para la compra y venta de dólares, para la compra y venta de bonos y otros activos en moneda extranjera, una serie de regulaciones que han bloqueado realmente el normal funcionamiento tanto del mercado financiero como del mercado real. Es decir, si ustedes quieren exportar, por ejemplo, en Argentina, no solo están enfrentando la restricción de elevados impuestos a las exportaciones, lo que llamamos retenciones en Argentina, de tracciones en Uruguay a las exportaciones, sino también topes cuantitativos a cuánto se debe o se puede exportar de maíz, de soja, de derivados de esos productos. Estas restricciones claramente están conduciendo al país, no solo en el caso agropecuario, sino en otros productos, a una situación realmente muy complicada para la economía real y no solamente para el sector financiero. Entonces, lo que estamos viendo dinámicamente, no solo mirando la fotografía de la situación actual, sino la película que viene evolucionando desde, a decir verdad, diciembre de 2019 hasta hoy, hasta no solamente la fecha de hoy, sino lo que queda hasta el 10 de diciembre próximo, en que se va a observar el cambio de gobierno, un escenario a esa fecha, por un lado, de hiperinflación o alta inflación reprimida, segundo, de devaluación o megadevaluación reprimida, y tercero, un problema complicado, bastante complicado en materia de stocks. Es decir, ¿qué va a enfrentar el próximo gobierno, cualquiera sea quien gane las elecciones? Vamos a nombrar los candidatos, o sea, Sergio Massa, Patricia Bullrich, Javier Vilei, el candidato de la izquierda, Izquiaretti, minoritariamente desde Córdoba. ¿Qué van a enfrentar, sí o sí? Una tesorería sin pesos, un banco central sin dólares, o casi, y la acumulación de pasivos de corto y mediano plazo, que sí o sí van a exigir, por un lado, importadores, por el otro lado, bonistas, por el otro lado, sí o sí, y no se puede incumplir, en diciembre especialmente, el pago de salarios del sector público, medio aguinaldo, vacaciones, jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, y todo ese universo de los llamados planes sociales. Esta es la bomba atómica en la que estamos sentados hoy, septiembre de 2023. Entonces, esto obliga, sí o sí, y esto es lo que estamos viendo un poco de la libertad avanza, yo lo digo tanto como candidato a diputado, como economista, miembro de los equipos técnicos, de Javier Millet, a pensar con bastante, digamos, seriedad y responsabilidad, por un lado, en primer lugar, la herencia que vamos a recibir, en segundo lugar, cómo lidiar con esa herencia a recibir, y en tercer lugar, cómo apuntar a un cambio de régimen, no solo económico, sino institucional, político, para orientar las reglas de juego hacia otro sistema institucional, económico, político, absolutamente en las antípodas de este cambio hacia el socialismo del siglo XXI, en el cual ingresó, lamentablemente, nuestro país, a partir del mes de enero del año 2002, después de la corrida bancaria, cambiaria y contra la deuda, la triple crisis que tuvimos en noviembre y diciembre de 2001, y que generó un lamentable consenso político a favor de un giro hacia una economía estatista, hacia un programa, podríamos decir, uniforme hasta el día de hoy, basado en un concepto fundamental, en un concepto central que está en el origen de los males, de los costos y de las ineficiencias lamentables que estamos soportando hasta el día de hoy, que es el predominio sobre los mecanismos de mercado de un Estado regulador, de un Estado burocrático, y en buena medida, y lo hemos padecido en 2020, los que perdimos nuestros seres queridos durante la pandemia, donde no solamente padecimos el deficiente trato de médicos, funcionarios y responsables del lamentable sistema de salud estatista que tenemos hasta el día de hoy, sino también la falta de respeto con nuestros muertos el día después. El cambio que de alguna manera estamos promoviendo y que lo lamento por lo que lo llamamos habitualmente la casta, que se siente muy insultada, muy ofendida, es esto. Es no solamente un problema del punto de vista económico, decir, bueno, hay más o menos demanda de pesos o de dólares. Se trata de una concepción de la sociedad en la cual un vigilante llamado Estado, echando mano de toda la tecnología informática impositiva y de presión judicial, está deteriorando la vida de todos. Empresas, familias, es la base de cualquier sociedad mínimamente pujante, mínimamente organizada. No es casualidad de que antes y después del 13 de agosto, en el cual los resultados de las urnas mostraron un resultado inesperado para la gran mayoría de medios de prensa y de fundamentalmente consultoras políticas y de proyecciones políticas y de pronósticos electorales que fracasaron en su totalidad. Todo el mundo apostaba que íbamos a salir segundos, terceros. Salimos primeros. Y esto lo tenemos que reconocer, haciendo muchas cosas mal de nuestra parte. No fuimos buenos en la organización de la fiscalización. Faltaron fiscales y boletas. No es secreto para nadie. Pero además, también fallamos en el mensaje comunicacional hasta el día de hoy. Y hay dos ideas fundamentales en las que vamos a machacar y vamos a seguir. Y algunas más. Dolarización, por un lado. El concepto de casta que tanto le molesta a cierto establishment empresarial, social, sindical, mediático, político. El público de 45, 50 años para abajo lo entendió. Es el que nos dio el voto. Hemos sacado más de 30, 40% de votos en pueblos del interior, en la mayoría de las provincias del país. La gente no come vidrio. Está harta. Pero no solo de las instituciones. También de esta inestabilidad económica propia de la elaboración de recetas micro y macroeconómicas que no tienen el más mínimo fundamento. El resultado de lo que tenemos hoy y lo que nos espera de acá, yo no digo a enero, sino a fin del año que viene. Pero ya tenemos un punto de partida de una herencia desastrosa que nos deja la actual administración. Primero, la deuda de las LELIC va aumentando financiera y matemáticamente a razón de la nueva tasa de interés de llamado control monetario que dicen las actuales autoridades. ¿Alguien puede pensar que una tasa superior al 100% anual sobre operaciones a 24 horas es de control monetario? Segundo, ¿alguien puede pensar que no solamente nosotros, los individuos, las familias, sino también las empresas, pueden pensar en planear algo a corto plazo con 18, 15, 18, 20 tipos de cambios diferentes? Tercero, ¿alguien puede pensar razonablemente en invertir en Argentina cuando tenemos una verdadera jungla de retenciones, percepciones impositivas, obligación a registros absolutamente inútiles y después no te dejan realmente regularizar la situación si no pagas multas? ¿Alguien puede pensar en contratar mano de obra cuando además de los elevados costos de las indemnizaciones por despidos tenés un sistema de multas realmente arbitrarios y extorsivos, no solamente para las grandes empresas, sino para las pequeñas y microempresas? Hay una verdadera industria de juicio que está creciendo desde mediados, no del año pasado, del anteaño pasado, hasta con las empleadas domésticas. Es una economía que está realmente yendo inequívocamente a una caída permanente del Producto Bruto con aceleración de la inflación. Estamos a semanas de ser la segunda Venezuela, no solo con hiperinflación y huida de la moneda local a moneda extranjera, sino inevitablemente, salvo que cambiemos un poco el chip mental y optemos por recuperar las instituciones del capitalismo, básicamente los derechos de propiedad privada y su respeto y sus garantías jurídicas, o sea, el problema no es solo económico, es jurídico y en buena medida moral. Pasar de una economía de robo, de saqueo, de coimas, a una economía de libre intercambio y donde hay premios y castigos, tiene que haber un mecanismo para premios y castigos realmente efectivo. Esto es lo que se destruyó entre enero de 2002 y la actualidad. Y esto es lo que lamentablemente, primero, nos acerca y nos emparenta, lamentablemente, al sistema de Venezuela, a la prédica del ex, podríamos decir, consenso de Porto Alegre y de San Pablo de los años 2001-2002, o yendo más atrás, al consenso de la Habana de los años 80. Esto es lo que hay que terminar. Obviamente mi discurso no es imparcial. Digo, obviamente, desde la libertad avanza, estamos proponiendo salir de una vez de esta normalidad y por lo menos, por lo menos, acercarnos a lo mínimo que estamos observando en nuestros países vecinos con más o menos acercamiento al libre mercado. Tomen por caso, vamos a decirlo con nombre y apellido, Paraguay. Junio, mayo, julio, agosto. Comparen la inflación de Paraguay, peor aún, anualizada con la de Argentina. A ver, ¿por qué hay tanta diferencia en una orilla del río y en otra de este lado? Claramente el problema no es la guerra de Ucrania. Dejemos de inventar tonderías. El problema no son las vacunas o las no vacunas. Ningún país de Sudamérica tiene las inflaciones de Argentina y en los últimos 3, 4 meses, al menos la medición oficial de Venezuela da una inflación inferior a la de Venezuela. Y no estamos en 80, 60, 20% de inflación anualizada. Estamos largamente por arriba del 100% y con signos de aceleración. Y esto lleva a inestabilidad de precios relativos, de ingresos relativos, de la distribución de la renta, de aumento de la incertidumbre para invertir. Si no arreglamos esto, no hay manera de recuperar la inversión y la creación de vacantes laborales. Al menos yo no digo de pasar a tasas de crecimiento chinas 8, 10% en 24 horas, pero digo, perdón si digo una mala palabra, pero bueno, la miércoles, por lo menos si vamos a soportar 6, 9 meses, es complicado, pero iniciar un sendero de crecimiento permanente por lo menos por 4, 8 años. Si no, la década actual es otra década perdida. A veces uno escucha, no solamente a la gente que piensa como nosotros, al resto, y uno dice, y realmente uno se pone también en lugar de ellos, pero también a pensar, ¿qué tienen en la cabeza? ¿Quieren más impuestos? ¿Quieren más reparto? ¿Quieren menos eficiencia? ¿Quieren menos exportaciones? Este mismo gobierno antiagro y aumentando las retenciones, las exportaciones al agro, después se queja porque no tiene dólares en el Banco Central. Pregunta obvia, o tres preguntas, son, se hacen, o los están tomando por. Van a entregar el gobierno con un Banco Central sin dólares. Obviamente nosotros estamos pensando en dolarizar, pero no porque se nos ocurrió a nosotros. Lo que estamos trabajando con Javier Vilei, no desde hoy, no desde hoy, desde antes de la campaña del 2021. Y además, yo lo digo a título personal, yo a Javier lo conozco desde el año 2006-2007. Tenemos una amistad de casi 18 años. y es un poco lo que de alguna manera me permite, con poca autoridad, pero rechazar algunas estupideces que a granel estamos leyendo todos los días en redes sociales, incluidos los falsos rumores, y lo hago público acá, de que yo voy a ser ministro de Economía. Todo falso. Ahora, sí tenemos en claro a dónde ir. Tenemos que cambiar este escenario y cambiar el rumbo. Si seguimos así dentro de un año o dos, y si, peor aún, si llega a ganar un proyecto político que afloje contra las presiones sectoriales, volver a lo que Jorge Bustamante en los años 80 publicó en un libro, lo llamó La República Corporativa. En ese momento, yo estaba en la facultad, era un despertador para nosotros, para obligarnos a leer historia económica, para ver que las barbaridades que venían cometiéndose desde el año 43, por peronistas, radicales, y no pocos gobiernos militares también, nos estaba atando a restricciones que nos impiden no solo crecer, sino también estabilizar este país. Con restricciones, con regulaciones que te terminan conduciendo al país a un sistema no capitalista, dominado por el Estado, a un sistema que te conduce al atraso y a la pobreza. En el 2002 nos dijeron, salimos de la convertibilidad para modernizar e industrializar el país. Hoy no tenemos ni modernización ni industrialización ni industrialización y tenemos 50% de pobres que no teníamos a fines de los 90. Entonces, para cerrar, un poco nuestra idea, nuestro objetivo es aclarar estas ideas, un poco blanquear la realidad, la dolarización que estamos proponiendo en sus distintas variables, hay distintos variantes, hay distintos proyectos dando vuelta, el mío no es el único, digo mío y con otros autores, no es el único, pero nuestro objetivo es primero volver a crecer, segundo estabilizar la economía, tercero volver a ser un país normal, es solo eso, muchos no lo entienden, bueno, los votos hablaron el 13 de agosto, espero que el 22 de octubre nos vaya un poco mejor o bastante mejor, muchas gracias. Bueno, Juan Fernando, te escuchamos, a ver si nos... Buenas tardes, buenas tardes con todos, espero que me escuchen bien, le agradezco a mi copanelista y colega profesor por haberme refrescado algunos términos como se tratan estos temas en Argentina, pero permítanme ir rápidamente, les quisiera pedir de alguna manera que se ajusten sus cinturones porque vamos a hacer esto rápidamente, tenemos algunos temas de que hablar y vamos a hablar de dolarización. En primer lugar, me preocupa mucho que en Argentina haya esta idea de que la dolarización tiene unos requisitos o debe ir acompañado por casi, casi hay que reparar o arreglar la casa, poner la casa en orden antes de dolarizar. En ese caso, amigos, ya no se requeriría dolarizar. Les voy a preguntar a todos ustedes si utilizan un reloj hecho en Tucumán o hecho en Córdoba o utilizan uno hecho en Japón o en Suiza. La respuesta es obvia, utilizamos la mejor herramienta disponible que tenemos de cualquier lugar del mundo, no nos importa y no nos importa en ningún otro campo, pero con la moneda somos tremendamente nacionalistas, colectivistas y eso es un desastre por supuesto para los países. Permítanme sugerirles una idea muy fuerte, quiero decirla, y es que la dolarización a Ecuador le funciona mejor que a los propios Estados Unidos. Cuando la Fed infla el crédito e infla el dólar, eso causa burbujas en Estados Unidos pero no en Ecuador. En Ecuador tenemos un verdadero patrón dólar, patrón dólar, eso es lo que funciona. Los dólares entran por actividad real, por exportaciones, por turismo, por remesas de inmigrantes, etcétera, y salen por actividad real también. Tenemos un verdadero patrón dólar y eso funciona mejor a Ecuador que a los Estados Unidos. Segunda idea importante, la dolarización en Ecuador ocurre con un petrolero en los siguientes años el más grande que hubo en la historia del Ecuador, más grande que el de los 70, más importante y además con Ecuador ya conectado con internet, con posibilidades de aprovecharlo y cae en las peores manos posibles, por supuesto, en las manos de un socialista del siglo XXI, que por supuesto para colmo era keynesiano en ideas económicas, bueno, por supuesto, hay grados y no era uno de los peores en esto y le tocó la dolarización que por supuesto frenó sus daños, pero mi punto es no le pudo haber tocado a peor presidente, a peor gobernante, presidente es ser demasiado generosos, a peor gobernante o dictador suelo del siglo del socialismo del siglo XXI, la dolarización para gestionarla los primeros años, porque por supuesto los keynesianos no están equipados para entender la dolarización, ni siquiera los chicagos o los economistas de centro-derecha tradicionales están equipados para entender la dolarización, ¿y esto por qué? Porque los economistas en general sufren de algo que podemos llamar apopliturismosfobia, repito, apopliturismosfobia, esto es el miedo a los precios decrecientes, esto es no entender, la incapacidad para entender que cuando los precios caen, las clases medias y populares van mejorando año tras año y esto es lo que se debe buscar, punto, no inflar la bolsa de valores, no lucir bien para las clases gobernantes, para las castas como bien se mencionó, para los bien conectados financieramente, es proteger a la gente y sobre todo permitir que los precios bajen cuando hay productividad. la empresa más valiosa en este mundo, en este momento en el mundo que es Apple, funciona en un mercado deflacionario y el único mercado capitalista grande del mundo es el mercado de computación y de informática en general, electrónica, y es un mercado deflacionario y se hacen las más grandes fortunas del mundo, no hay nada que temer a los precios decrecientes, es la situación natural y eso es como sabemos que realmente tenemos capitalismo, entonces, ¿cómo sabemos que vivimos en un mundo que no es capitalista y en un país que no es capitalista porque los precios de los bienes y servicios suben con respecto a los ahorros y los salarios? En el capitalismo los más ambiciosos competían para crear abundancia y precios más bajos para la ancianita que bajaba de la montaña cada tres meses a comprar lo que no podía encontrar en autosubsistencia y ella encontraba la ancianita de este ejemplo los precios más bajos como debe ser con sus monedas de plata o de oro año tras año. El capitalismo ponía a los más ambiciosos de los visionarios a atender a los más débiles. Así sabemos que no vivimos en capitalismo, vivimos en una economía mixta inflacionista y el problema es que en una economía mixta inflacionista y en una economía inflacionista para empezar tenemos en operación el efecto Cantillon. ¿Qué es el efecto Cantillon? El efecto Cantillon es una ley económica que nos dice que como dado que el dinero nuevo el dinero recién impreso recién creado por los bancos centrales no llega a todo el mundo al mismo tiempo se genera una redistribución desde los más pobres desde las clases medias hacia los más ricos y bien conectados. Es lo más regresivo que puede haber. Solamente arreglar el dinero arregla todo el resto de cosas. Entonces conectando con la primera idea no necesitamos hacer tantas cosas para dolarizar. En Ecuador no es que se había puesto la casa en orden y había libertad en el índice de Heritage o del ¿no es cierto? del Fraser o libertad económica. No, no, no. Te pones el buen reloj y ahora ya tienes algo firme o en base a lo cual arreglar todo lo demás porque te da cuentas claras te devuelve el cálculo económico para quienes somos estudiantes de Mises entendemos lo importante que es el cálculo económico para las sociedades es lo que ya no hay en Venezuela. Venezuela por cierto no está dolarizada esto es muy importante decirlo que la gente utilice dolarización informal o sea parcialmente dolarizado Venezuela no significa nada. Si no se puede pagar alquileres si no se puede pagar deudas y si no se puede abrir cuentas bancarias en dólares un país no está dolarizado y probablemente sean los tres grandes y la cuarta sería pagado de impuestos por supuesto pero eso sería un indicador al que nos obligan pero los tres importantes del mundo real podrían ser esos tres primeros y el efecto Cantillon es esto es la redistribución regresiva del poder adquisitivo que ocurre todo el tiempo ¿por qué ocurre? porque al igual que el interés compuesto para la gente que ahorra y recibe un interés la inflación hace todo lo contrario en la inflación es en el mundo bizarro o en un espejo maligno el interés compuesto nos va a quedar comiendo no importa si es mucha o si es poca así sea 1% al año ustedes agarren 1% al año lo que le va a hacer a su familia y a la riqueza intergeneracional en su familia en 50 años y le va a despedazar 1% entonces saber exactamente el dato de cuánto es en Argentina cuánto es en Ecuador resulta tremendamente secundario y lo que ocurre permítanme citar otra ley o principio económico es que cuando la gente ve que dos monedas le cumplen distinto o mejor dicho sirven para cumplir los tres roles del dinero los tres roles del dinero como sabemos son medio de pago unidad de cuenta a esto se refiere el cálculo económico de Mises y depósito de valor la gente no es tonta y la gente empieza a utilizar dos o más monedas para cumplir esos tres roles y esto se llama la ley de Gresham cuando la gente divorcia los roles del dinero la gente cita mal la ley de Gresham es más cierto profesor mío que luego fue presidente dictador de Ecuador no voy a mencionar sus siglas comienzan con R y C enseñaba mal la ley de Gresham los quinesianos entienden más las cosas más fundamentales es una ignorancia con malicia impresionante pero la ley de Gresham no se refiere a que el mal dinero saca el buen dinero del mercado porque sí la gente no es tonta significa que la gente va a utilizar la buena moneda la buena divisa como se le quiera llamar la buena moneda para ahorrar y para ciertos pagos grandes cierto y fijar ciertas cosas sobre todo como anclaje para el cálculo para la contabilidad y va a utilizar la mala moneda para todo lo demás pero adivinen que las clases populares y las clases medias están atrapadas enteramente con el mal dinero y no tienen escapatoria no tienen las habilidades no tienen el conocimiento no tienen los contactos para aprovechar herramientas globales de otro tipo entonces quiero darles algunos datos de Ecuador pero antes de esto vamos a la parte que también se mencionó me gusta mucho ese uso de la casta y de ciudadanos de primer y de segundo les quiero contar que antes de la dolarización antes del dólar en el Ecuador por supuesto los salarios perdían valor año tras año por inflación del sucre que se llamaba la moneda en ese tiempo mientras que los exportadores seguían ganando en dólares esto solamente lleva a un país dividido y fracturado en clasismo cuando llegó la dolarización todo el mundo podía acceder a un crédito para un vehículo todo el mundo podría entrar a los mismos restaurantes y a los mismos malls por supuesto se tuvo una cierta resistencia de la gente que es clasista y si me permiten racista pero la dolarización o un dinero fuerte más bien crea igualdad igual que todo el resto de instituciones del capitalismo entonces les quiero contar algunos datos de la dolarización ecuatoriana y bueno para empezar recuerden ustedes que hay una serie de legatos por ejemplo se dice que la dolarización va a impedir que la gente pueda que la gente pueda exportar o que los países puedan funcionar en exportación vamos con ese mito se decía que las exportaciones en el resumen iban a contraerse falso recordemos que Ecuador dolariza en el año 2000 entre 2000 y 2011 las exportaciones totales en Ecuador crecieron un 377,17% disculpen con un componente del 62,59% de las exportaciones petroleras y el resto las no petroleras la dolarización no te diversifica no es una bala mágica pero te destiene todos los problemas monetarios del desangre monetario segundo se decía que las importaciones iban a aumentar y las industrias ecuatorianas iban a quebrar falso el desempleo abierto bajó del 17% en el año 2000 a aproximadamente 7,8% en empleos reales no burocráticos en 2014 y donde hay empleo hay una de dos cosas proyectos empresariales reales o puestos burocráticos que viven de los impuestos que pagan los participantes en los proyectos empresariales reales entre el 2007 y el 2012 en Ecuador el crecimiento de la demanda de cemento fue del 7% y en el 2013 llegó a 10% la mayor parte aunque obviamente inflado por un petrolero actividad privada real si es que nos fijamos en el cemento como una especie de indicador el tercero se decía que la pobreza estaba aumentando por la dolarización esta fue la campaña presidencial del inmombrable en Ecuador fue luego presidente dictador unos 10 años fue la década perdida la década la década saqueada y perdida de Ecuador realmente es una década más que perdida es decir cuando ustedes dicen década perdida yo pienso y pienso en Ecuador también y me da una especie de ternura bueno fuera que solo hubiera sido tiempo perdido eso significa que por lo menos estuvimos durmiendo esto es terrible esto nos están nos están destrozando nos están destrozando socialmente y culturalmente luego de la crisis de 1999 el 52% de la población estaba sumergida en la pobreza en Ecuador y el 20% en indigencia a 2014 la pobreza urbana ya era solo 14,93% y la rural el 17% si eso pudo hacer por Ecuador la dolarización por un país donde el nivel educativo es muchísimo más bajo que Argentina es más bajo que el de Colombia desde donde estamos desde donde les estoy conversando por cierto desde la ciudad de Medellín Colombia así es que el nivel educativo es más bajo y pudo hacer eso por los ecuatorianos imagínense lo que pudo hacer por una nación que tuvo un pasado liberal y aún tiene el capital cultural más alto de toda Latinoamérica y de largo y un cuarto punto se decía que la inflación iba a ser igual a la de Estados Unidos como una especie de suspicacia en realidad de cinismo y bueno parcialmente verdadero sin embargo los gobiernos ecuatorianos aún pueden inyectar papeles o dinero electrónico respaldado solo parcialmente en el dólar hay unas formas en que emite el banco central no se aniquiló el banco central es muy importante matar ese monstruo es muy importante cerrar el banco central no dejarlo como estos gobiernos tibios de centro derecha de Ecuador que lo han dejado ahí con unos roles simbólicos o para generar esta moneda fraccionaria metálica que luego no sirve como un viaje a Estados Unidos porque esas cosas si hacen muy activamente el banco central de Ecuador es mejor matar el banco central la gente no es tonta la inteligencia de los mercados es mucho más inteligente que los economistas y que los funcionarios voy a decir esto de nuevo los mercados son mucho más inteligentes por supuesto que los políticos ni se diga pero que los economistas y que los funcionarios más técnicos con 5 PHD la inteligencia de los mercados va a atraer el circulante y va a atraer también como hace Panamá que tiene más de 70 bancos internacionales domiciliados un país pequeño sin recursos comparado con Ecuador y con Argentina trae el crédito que necesita la gente hace eso a través de los precios en el sistema de precios es decir los mercados son más inteligentes que los economistas más o menos esas son las ideas que les quiero traer no sé si ya cumplí más o menos mi tiempo pero quiero abrir al foro y por favor aceptemos todas las preguntas posibles Muchos consensos bueno los saludos de acá de Buenos Aires yo conocí al innombrable bueno ahora voy a hablar de frente a la cámara al que voy a llamar el innombrable lo conocí en la facultad de la universidad de San Francisco de Quito en su momento te estoy hablando año 2003 2004 que estuve allá en Ecuador él era un entusiasta promotor de la antidolarización que el sucre iba a volver a ser la moneda después llegó a meterse en política el año siguiente llegó a presidente hizo todo lo contrario a pesar de algunos intentos pero mantuvo la dolarización y como decís vos bajó la pobreza creció la economía es cierto hubo demanda de materias primas por parte de China pero como Argentina fue para atrás y ustedes lograron de alguna manera con la dolarización evitar lo que iba a pasar si no hubiera dolarización si no hubieran dolarizado la economía no en 2018 o 2019 bastante antes Ecuador hubiera terminado con hiperinflación destrucción del aparato productivo e inclusive de los dos sectores en el que tienen ventajas comparativas naturales que es el bananero y el petrolero y mayor emigración de ecuatorianos al exterior uno cuando ve estos desastres como lo hemos visto en Venezuela entre 2016 y 2020 2019 es el público primero huye del dinero luego cae la actividad económica luego el público tiene que huir del país ni hablar cuando uno tiene estos regímenes que además de ser ultra regulatorios y con un falso nacionalismo monetario se tornan autoritarios y totalitarios con un poder ejecutivo que invade al poder judicial y al poder legislativo no olvidemos el procedimiento inicial de Hugo Chávez antes bastante antes de la dolarización ¿qué hace Hugo Chávez para tomar lo que en el siglo XIX acá en Argentina llamamos la suma del poder captura ataca y se apropia del poder judicial lo mismo hace no olvidemos Néstor Kirchner en el 2003 con un falso concurso de antecedentes disfrazado en el Congreso para poner una corteadicta entonces el problema del dinero como bien dice acá nuestro colega desde Ecuador desde Colombia Ecuador es no solamente preservar las tres funciones fundamentales de reserva de valor unidad de cuenta y medio de cambio sino la cuarta escondida que tienen los gobiernos de imponer qué cosa va a tener curso legal lo que llaman legal tender en idioma inglés es decir el instrumento con el cual no podés rechazar a ser utilizado para cancelar transacciones de contado y a crédito es cierto eso te quita incertidumbre para las transacciones ok wonderful diría un estadounidense o un inglés pero ojo esa es la base del monopolio de la emisión del dinero y además de la subordinación del banco emisor al tesoro que es un poco el núcleo del cáncer que tenemos en los países con alta inflación yo creo que por eso Ecuador tomó una decisión drástica era inevitable a mi entender otros dicen que no es discutible pero previo a eso default de la deuda corrida bancaria cuentas fiscales desastrosas y en el fondo detrás la parte no económica un proceso institucional jurídico legal que estaba realmente en estado de descomposición de manera lenta los que giran hacia ese tipo de esquema como el caso nuestro argentino lamentable del 2003 hasta el presente llevan al resultado que tenemos controles exagerados en el comercio interior en el comercio exterior en el mercado de cambios en además las contrataciones laborales una sobrecarga tributaria y un estado que sigue gastando más sin control y el resultado es lo que estamos teniendo déficit fiscales infinanciables y un estado que además de no tener acceso al financiamiento voluntario en los mercados externos y en el interior no sólo apela a la emisión monetaria sino a medidas decisiones regulatorias que complican y tornan cada vez más inviable la contratación de trabajadores la creación de vacantes laborales el crecimiento y la expectativa futuro de la gente uno dice ¿por qué la gente joven se está revelando? ¿por qué está viendo que con este régimen no hay futuro? no jodamos vos mismo desde Ecuador podés más que confirmar yo lo vi en el 2003 y en el 2004 sobre todo en el 2004 KLM la aerolínea holandesa había puesto más vuelos desde Ecuador a Europa por la demanda de gente que se estaba yendo del país y hoy y no sólo hoy digo desde esos años en España la colectividad de latinoamericanos más numerosa en España no es la de argentinos ni de colombianos es de ecuatorianos por suerte ellos tuvieron una gran suerte con la dolarización evitaron la hiperinflación evitaron una segunda oleada de migración de ecuatorianos y además evitaron no sólo la descomposición social en parte porque vino la invasión de los narcos colombianos que lo están complicando la vida en los últimos tres, cuatro años o cinco pero por lo menos evitaron una descomposición del marco regulatorio tributario básico y financiero para hacer negocio que tenemos en Argentina hoy ponele queremos dolarizar queremos conseguir dólares la oposición no dice no tiene los dólares bárbaro vamos a hacer reformas para que entren y se blanqueen los dólares que están en negro y no declarados o como se decía en Ecuador el colchón bank sí hay que hacerlo a ver ustedes vieron el mundial de fútbol cuánto argentino había allá un montón y la mayoría era de la cámpora o de empresas de la cámpora o financiados o amigos o funcionarios del actual gobierno que fueron con pesos a Qatar hay que terminar con esto hay que cambiar de régimen ¿qué tal? Aníbal Demiro entonces dos preguntas y también para el señor de Ecuador se entiende que hay distintos proyectos de dolarización y al menos creo que resulta claro que aquel proyecto que eventualmente se elija es un poco contingente de la situación en la cual se encuentra el país en el momento de ejecutar ahora esto a nivel comunicacional genera un montón de ruidos cuando sale alguien del espacio de la libertad avanza a decir una cosa después se dice otra que las reformas de primera no que eso es en realidad de la segunda que hay que ver que sí que no digo si ustedes la primera pregunta de tipo político es si tienen en el radar que hay la confusión comunicacional importante o al menos yo percibo eso y se las traslado y la segunda parte de la pregunta que es técnica es cómo piensan llevar adelante otros mecanismos de reforma me refiero al sistema de reserva fraccionaria y al curso forzoso si es posible mantener un esquema de reserva fraccionaria con dolarización y si van a ir al esquema de competencia de monedas y desnacionalización del dinero gracias bueno breve primer punto es evidencia sí hay gente que ha hablado ha dicho cosas algo imprudentes y contradictorias con nuestro mensaje electoral nuestra idea es dolarizar la economía previo una etapa como lo presentamos en el teatro Broadway el año pasado donde hará falta ajustes en esa etapa intermedia incluida la libre circulación de monedas esto digamos es el el foco central hasta ahora no hay contra ni contraorden ni no contraorden además en esto tenemos que tener en claro que somos nosotros es decir no somos un dictador que baja órdenes al resto somos un partido liberal hablamos discutimos etcétera si tratamos de mandar mandar un mensaje más o menos coherente hay gente que a mi entender bueno interpretó otra cosa lo dijo en público metió las patas vamos a decirlo en lenguaje argentino creo que metió las patas pero digamos el norte lo tenemos claro es ese segundo vos habías preguntado sobre el tema delinqueje fraccionario yo quiero responder a ese en eso y un poco en relación con el experimento ecuatoriano ecuador de alguna manera tuvo una ventaja respecto a nosotros ellos tuvieron una crisis bancaria y fiscal mortal antes de dolarizar entonces vos podés como dice Ecuador dolarizar mantener encaje fraccionario y no tener riesgo por la creación secundaria ¿no? de M2 M3 M4 en dólares y no es desestabilizante y uno mira en 20 años no pasó nada nosotros somos argentinos somos un poco peores entonces yo soy partidario en mi opinión personal ¿no? de la libertad de avanza de más que aferrarme a lo que explicamos el año pasado de ir a un sistema Banca Simon y o y o en lugar del esquema podríamos decir ecuatoriano salvadoreño al panamenio Banca offshore los dos tienen su costo de transición pasar de encaje fraccionario al otro implica costos para el sistema bancario y para cambiar el modelo de negocios el otro también porque es pasar de unidades sociedades nacionales que en el fondo están haciendo franchising de marcas del exterior a unidades que en caso de una corrida de depósitos la casa matriz tiene que poner la plata sino el banco central o la autoridad monetaria local caso de Panamá le retira la licencia para bancos lo vamos a evaluar lo estamos evaluando bueno hablemos de dos casos reales actuales porque a veces quisiéramos ciertas cosas por supuesto en el mundo de las ideas de libertad pero hablemos de dos casos concretos el uno es Panamá que como bien dijo mi copanelista es lo que realmente perfecciona es la perfección de la dolarización es perfeccionar no en el sentido utópico es un perfeccionamiento en este otro sentido el término de la dolarización es lo que realmente vuelve completa la dolarización porque entonces no solo la entrada del dinero se vuelve real sino también la entrada del crédito se vuelve real eso es importante entonces el caso panameño es en ese caso el faro para este tema y en el tema del curso forzoso les tengo muy malas noticias y tal vez para mí mismo también porque por más puros que queramos ser en ciertos sentidos estamos viviendo en un mundo en el que existe el curso forzoso y salvo que se cree un marco realmente como el panameño o como el quise yo el guatemalteco para telecomunicaciones pero eso es una cosa muy rara a lo que podemos aspirar mientras tanto y que es más más realista lamentablemente no estoy diciendo esto porque me guste por supuesto lo estoy aceptando a regañadientes que el curso forzoso incluya mejores monedas el caso del salvador me viene a la mente y esto me lleva directamente al tema de la reserva fraccionaria una cosa es matar la reserva fraccionaria con el banco central nuevamente como mi copanelista ya lo ya tocó el tema y lo resolvió perfectamente y otra cosa es las reservas fraccionarias de los bancos sencillo de la banca eso solo lo vas a resolver cuando el dinero y el libro contable en el que se miente sobre el dinero sean una sola y la misma cosa y eso es bitcoin que es algo que no es para invertir es algo para es un dispositivo para ahorrar y debe evaluarse cada tres o cuatro años neurótico estar pendiente del precio de bitcoin cada día cada semana cada mes o cada año incluso es un dispositivo de ahorro deflacionario que solo los austríacos están equipados para entender plenamente y ni siquiera la mitad de los austríacos lo entiende todavía pero ese es otro debate en todo caso lo que nos enseña el salvador es que aunque sea dentro del curso forzoso que lamentablemente la gente o las circunstancias en ese momento es decir no digo que tenga que ser así pero si es que va a haber un curso forzoso que por lo menos se nos dé a elegir entre varias monedas entre dólares bitcoin euros etcétera eso también le abre eso también todo lo que complique a los gobiernos para atraparnos en un esquema monetario todo lo que abra un poquito más de libertad les pone un poco más de enjaque a los políticos pero por supuesto lo ideal es simplemente pasar a un sistema de free banking y mejor aún es dejar de utilizar oro y plata aunque hayan sido una cosa muy importante históricamente y todos les queramos mucho pero ya hay que dejar la obsesión con el oro y la plata porque evidentemente ya están bajo censura desde Roosevelt en Estados Unidos y en todos nuestros países desde Kemmerer está prohibido utilizar el oro y la plata y si es que es censurable y es confiscable por supuesto ya fracasó ¿cómo es posible que como depósito de valor el bitcoin se haya multiplicado varias veces durante la pandemia o sobre todo los encierros causados por los gobiernos que eso fue lo económicamente destructivo realmente los lockdowns los encierros estos forzosos totalitarios mientras que el oro en ese mismo periodo perdía un 1% entonces ¿dónde está el refugio del oro? es mentira ya no es verdad por lo menos el oro es confiscable y es censurable y está confiscado y está censurado entonces necesitamos pensar o en estas aperturas parciales y en dolarizaciones y en cursos forzosos con un menú preferible en todo caso estamos hablando del mal menor por supuesto o directamente pasar a dinero matemático pero eso ya requiere otro tipo de conversación en todo caso Panamá y El Salvador nos dan la luz de cómo avanzar en nuestros países Sí, muchas gracias a ambos panelistas Juan Manuel Eduardo Martín te saluda un gran economista y admirador tuyo en estos temas monetarios quería resaltar dos puntos que vos hiciste uno es la popularidad de la inflación relacionada con los procesos de redistribución de ingresos que vos mencionaste y acá en la Argentina se menciona poco los que ganan son los que reciben el dinero primero y los que lo emiten a expensas de los grupos de ingresos fijos lo dijiste me parece muy importante enfatizar porque no deja de ser una buena explicación de por qué la inflación es tan popular porque algunos se benefician a expensas de estos grupos de salario fijos cuando dolarizas en general por lo que yo entiendo lo haces en base a el M1 no en base a la base monetaria es decir lo que tenés que terminar cubriendo es todo el dinero circulante en poder del público más las cuentas corrientes abiertas del público en la Argentina lo que se argumenta es que la escasez de dólares en el Banco Central llevaría si haces una relación entre los dólares existentes aún vendiendo algunos títulos del tesoro que hay en el Banco Central serían escasos y eso tiraría el tipo de cambio muy arriba lo que terminaría de empobrecer aún más a la Argentina me gustaría que explicaras cómo hicieron ese proceso es decir qué hicieron con la moneda local en relación con los dólares existentes en el Banco Central acertaron con el nivel de equilibrio o los precios terminaron subiendo mucho o bajando mucho después por el movimiento de capitales o de exportaciones e importaciones y la última también para vos Juan Manuel lo del oro discrepa un poquito creo que los argumentos que diste respecto a la confiscación sí ladrones hay siempre el hecho de que el dólar sea una moneda fiat no deja de ser y que los americanos emitan al ritmo que emiten no deja de ser un gran riesgo también para los países por supuesto que comparado con la inflación local tener un dólar como moneda de reserva sería un enorme alivio y obviamente experimentaríamos ese alivio coincido con vos ahora también pensar en algo más sólido a largo plazo en la Argentina acá tuvimos un régimen de argentino oro prácticamente hasta 1900 tuvimos caja de conversión hasta 1930 especular con el regreso de una moneda sólida por lo menos para pensarlo a más largo plazo no sería una mala opción pero voy entonces a las primeras preguntas no sé si te las acordás Avanti bueno lo que pasó en Ecuador y déjenme hacerles esto un resumen porque tenemos gente en el público con este nivel y aprecio mucho estas preguntas con este grado avanzado de conocimiento pero permítanme hacerles un resumen en honor al tiempo que hemos ya consumido y es que la dolarización sanea todas las fuentes y de hecho frenó la emisión secundaria como bien señaló mi copanelista en resto más bien permítanme por favor a quienes están en este momento hacerles llegar una especie de reporte les puedo preparar un reporte de todas estas realmente esta respuesta requiere un pequeño reporte incluso financiero y de las cuentas de Ecuador para que ustedes lo tengan y existe este tipo de reportes se los puedo quedar a deber y así seguimos más en contacto pueden visitar mi sitio web jfcarpio.com de Juan Fernando Carpio jfcarpio.com y con respecto a la a la la segunda pregunta la segunda pregunta es que sí es un gran paso es un avance recordemos mi primer argumento yo sé que iba a ser provocador decirles que Ecuador está viviendo un verdadero patrón dólar y eso sincera toda la actividad ¿se vuelve perfecta? no la dolarización educa a toda la población a niveles de uruguay o de argentinos o costarricenses siquiera o colombianos incluso no todavía hay que hacer todo lo demás no sanea el sistema judicial no sanea no es cierto no sanea la cultura etcétera sin embargo solamente trasladándome a Colombia en estos meses he estado yendo y viniendo yo puedo ver muchas cosas en las cuales Ecuador está mejor o bastante mejor que Colombia a pesar de que Colombia es un país mucho más avanzado en más temas o en la mayoría de tiempos lo más importante acá perdón que te vuelva a interrumpir es el tema de la falta de dólares en el en el banco central ¿cómo solucionaron eso en el caso del Ecuador? perfecto ¿a qué tipo de cambio real estaba alrededor de 21 mil sucres por dólar pero el gobierno de ese momento de Yamil Maguad se dio un extra plazo se dio un tramo adicional de saqueo a la población si me permiten ser directo ya que estamos entre liberales a 25 mil dólares el dólar el dólar había subido de 5 mil sucres a 21 mil sucres orgánicamente digamos y el gobierno antes de dolarizar se regaló a sí mismo porque eso es eso es a costa de las clases medias y populares un tramo adicional de 4 mil sucres por dólar de 21 mil a 25 mil y entonces dolariza entonces mucha gente piensa que eso es la dolarización que la dolarización incluye esa devolución y también mucha gente piensa la gente del común no va a poder adaptarse a la dolarización vamos a necesitar explicarle a la gente la conversión y no es cierto los estratos más populares la gente más los campesinos fueron los primeros en adaptarse a la dolarización tenemos mucha arrogancia de nuestras élites mucha arrogancia tecnocrática mucha arrogancia de nuestra gente más educada piensa que y nosotros más bien deberíamos pensar en términos populistas en el mejor sentido del término es saltarnos a estas instituciones que están corrompidas que están capturadas que están secuestradas e irnos directamente con la gente entonces esa es la respuesta la respuesta es que hubo un salvataje bancario lo cual infló el sucre con respecto al dólar y aún así el gobierno se regaló cuatro mil sucres más se regaló un tramo y aún así la dolarización fue la mejor decisión económica por supuesto hubiera sido mejor que no se hagan esos salvatajes a los bancos por supuesto hubiera sido mejor que el gobierno no se regale ese último tramo sin embargo no falta dinero cuando realmente un país entra en crisis cuando un país entra en crisis y va a tratar de salir keynesianamente o va a keynesianizar sus pasos de salida supuestamente por supuesto sus pasos de salida de la crisis no faltan fondos del Fondo Monetario Internacional y de otros países nunca faltan fondos de otros países para hacer este tipo de reformas solo hay que buscarlos entre los aliados correctos en esto por supuesto ustedes conocen mejor la situación geopolítica que yo y en esos temas no me meto tanto como bien dijo Eduardo me gusta hablar más de economía y de economía política eso sí hablar fuerte pero de economía entonces no se preocupen no es un tema de la cantidad de dólares porque de todos modos nuevamente nuestros amigos los mercados van a hacer esos ajustes por nosotros si es que faltan dólares en Argentina adivinen de dónde va a venir la gente con dólares a comprar porque hay pocos dólares y hay pocos dólares se valorizan por definición y compran bastante en territorio argentino si hay escasez de dólares la gente se va a deshacer de muchos pesos o de muchos otros bienes para obtener esos dólares para poder ahorrar de dónde van a venir de Paraguay de Uruguay de Chile los ecuatorianos vamos a viajar más a Argentina les vamos a visitar y vamos a llevar dólares no se preocupen los mercados el entrepreneurship hace eso no confiemos en los mercados para ciertas cosas y para otras no seamos consistentes con nuestra propia filosofía y sepamos que en realidad los mercados tienen una inteligencia mucho más grande que los economistas y sepamos que en realidad nos vemos en el próximo